¿Crossiness? ¿Es Express? Express ¿Qué? ¿Es Express? ¿Es Express? Ahora, ¿la vas a hacer algo? ¿Te vas a quedar loco? ¿Te vas a quedar loco? ¿Ahora dónde vas para él? Nueva ¿Vamos allá? Eh… ¿Yo soy? ¿Qué? Ok, yo… ¿Se puede hacer algo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. 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 Gracias.